Bueno, buenos días a todos Bueno, la verdad que estoy como muy contenta de recibir a nuestros invitados de la casa, otros de extranjeros, así que la verdad que me están Estoy contenta de... y los voy a presentar quienes están integrando el conversatorio Patricia Álvarez es doctora en Psicología por la Universidad de Buenos Aires profesora a cargo de la Cátedra de Psicopedagogía Clínica de la Facultad de Psicología de la UBA docente de maestría y doctorado en universidades nacionales e internacionales es autora del libro Los Trabajos Psíquicos del Discurso Análisis de la Producción Discursiva en la Clínica de Niños con Problemas de Simbolización investigadora sobre las problemáticas contemporáneas en las relaciones entre salud y educación para la subjetividad, simbolización y aprendizaje de la universidad después nos está visitando también José Miguel García licenciado en Ciencias de la Educación, Universidad de la República Diploma y Administración en Educación y Nuevas Tecnologías de Flaxo, Argentina es asistente en Educación del Departamento de Tecnología Educativa de CODICEN, ANEP coordinador de Educación, Ciencia y Tecnología en Flaxo, Uruguay y autor de diversos artículos sobre educación y tecnología en comunicaciones nacionales e internacionales también nos está visitando Martín Rebur, actualmente se desempeña como gerente de formación del Plan Cribal es psicólogo de la Facultad de Psicología, Magister en Psicología y Educación, también de la Facultad de Psicología actualmente se encuentra realizando su tesis de doctorado en dimensiones sobre la formación inicial de los docentes y las tecnologías y finalmente presento a Alicia Kaczynski de la casa psicóloga, maestra especializada de psicoanalista profesora titular del Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología doctora en Psicología por la Universidad de Buenos Aires nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y autora de distintos libros que están pasamos chicos cuando salga es que a la vez bien bueno, hechas las presentaciones comenzamos un poco por Alicia de la Casa bienvenida Alicia bueno, muchas gracias de estar acá y bueno, la idea es compartir con ustedes algunos resultados, resultados parciales de una investigación reciente impulsada por la Universidad Autónoma de Madrid donde participó también la Universidad del País Vasco y algunas otras de América, Perú, Argentina, Paraguay y Uruguay. La propuesta era la de valorar el impacto del Plan Ceibal en los procesos de inclusión social de familias beneficiadas por los programas del modelo 1 a 1, con Laptop Perchai, o sea, Plan Ceibal en nuestro país, situadas, familias situadas en contextos de exclusión y de policía. Bien, se trató de una investigación cualitativa que se organizó en torno a un pequeño número de casos en dos escuelas, una de Montevideo y otra del área metropolitana. Yo me voy a referir a casos de una de estas escuelas y en cada una de ellas se trabajó aproximadamente con seis familias. Se privilegió el estudio de casos, de punto de vista metodológico, por la amplitud descriptiva que tiene el estudio de casos y porque en esa amplitud descriptiva permite contemplar la complejidad del fenómeno investigado y, en tal sentido, las dimensiones implícitas en dicha complejidad. Bueno, tuvimos inmediatamente que nos planteamos este objetivo un problema metodológico. Si nosotros queríamos ver cuál era el impacto del Plan Ceibal en el área que fuera, teníamos que tomar casos que efectivamente trabajaran en forma sistemática con el Plan Ceibal. Si nosotros elegíamos escuelas y luego casos dentro de esas escuelas al azar, no íbamos a decir, sabemos que hay muchas escuelas y muchos maestros que le dan un uso muy restringido a todo lo que implica, porque no es solo un dispositivo tecnológico, sino que son todos los aportes, todas las herramientas que tienen el plan. Por lo tanto, lo que hicimos en primera instancia fue hablar con las autoridades, empezamos por las más altas y entonces pedimos que se nos seleccionara la escuela donde los inspectores nacionales supieran que efectivamente se trabajaba con el Plan Ceibal y, bueno, porque estos casos debían poder ilustrar esos procesos de inclusión o de metirlos, ¿no? Y, bueno, así llegamos a dos escuelas de las que yo voy a tomar dos casos. Los instrumentos utilizados, las herramientas, fueron distintas porque se trabajaba con adjuntos, es decir, con padres, se trabajaba con los niños también y con niños usamos. Trabajamos, por ejemplo, la entrevista con la ceibalita, un piso, con la computadora, ¿no?, del Plan Ceibal, y luego también trabajamos con observación y con entrevistas, documentos, docente, etcétera, con la parte institucional, con las escuelas. Bien, uno de los aspectos que tuvimos en cuenta y que nos preocupaba, que nos llevaba también a pensar en esta incidencia del Plan, tenía que ver con que la incidencia de las TIC en los procesos de enseñanza, según lo que plantea la bibliografía, muestran resultados que algunos llaman lentos, demorados, escasos, y por ello se postula como hipótesis, incluso, y esto me parece una hipótesis a destacar y relativamente más recientes, obviamente no desde la psicología, pero sí desde los campos de la pedagogía, es intervenir en la dimensión subjetiva de los actores del proceso pedagógico. Bien, en esta ponencia yo me voy a remitir a dos casos, uno es una familia, un núcleo familiar compuesto por padre, madre y cuatro hijos, y por otro lado, una niña o chica, una niña de 14 años, donde, con la que trabajamos particularmente y donde se arrojaron resultados interesantes. El otro aspecto tiene que ver con el papel protagónico de una maestra común, maestra de sexto año, cuya propuesta pedagógica se centraba en el uso de las TIC. Es importante decir que uno de los niños de esta familia, como mencionaba, la define en un momento de la entrevista, dice, mi maestra es digital. ¿No? La define así y realmente es muy elocuente y muy justa la designación que hace. Bien, en cuanto a esta chica de 14 años, Uber, podríamos decir, cursa sexto año por primera vez y confiesa en la entrevista haber repetido tres veces, pero afirma con mucha seguridad. Así que ahora me puse las pilas porque quiero entrar en la ciolla. Los dos casos tienen que ver con dos trabajos. Uno está por salir en la revista de la facultad, el otro está un poco más verde todavía. En esta chica de 14 años, el título que yo le puse por ahora es Victoria, un antes y un después de Saibai. Lo más destacable de la entrevista tiene que ver con el cambio de posición subjetiva de Victoria frente al saber. Es decir, su relación con el saber a título de una posición imaginada. El nivel de proximidad o distanciamiento del saber de cualquier sujeto responde siempre a posiciones relativas que no tienen que ver necesariamente con lo que el sujeto efectivamente y objetivamente sabe de algo. En realidad se trata de, a lo que yo hago referencia, con posición subjetiva frente al saber, son creencias o convicciones que forman parte del sentimiento de sí de cada persona. Frente al objeto de conocimiento, todo sujeto adopta dos posiciones subjetivas básicas y que es posible determinar en general, que es saber, posición saber o posición no saber. Y dentro de estas dos posiciones, evidentemente, matices. Bien, luego es posible establecer matices dentro de una y de otra posición. Antes que el plan Saibai pasara a formar parte de su cotidiana edad, Victoria no podía asumir su condición de aprendiz. Habitaba a reiteración una posición de ignorante. Y lo relata de esta manera. Cuando la maestra explicaba, yo miraba para allá y para acá y no prestaba atención. Yo estaba media dispersa y eso. Estaba pensando en otras cosas y hablaba con mis amigas y eso. Por el contrario, ya en los primeros minutos de la entrevista, Victoria aprende su computadora, su máquina, y enseña, enseña, en el doble sentido de mostrar y de enseñar, y de ubicarse en una posición de enseñante. Y empieza a decir, es difícil de entender ahora, no va a estar este, porque claro, me falta la computadora para decir lo que hacía. Bueno, mirá, vas a herramientas, vas a herramientas, esto es un libro, al parecer, va a mostrarlo. Lo vas a sacar y te parece esto para acá, más hojas, o también lo podés sacar primero si vos querés ponerle color, que elegís cualquiera, ¿no? Es decir, en forma muy fluida va enseñándonos cómo usa ella su computadora. Es posible afirmar que esta modalidad de relacionamiento con el saber es la posición dominante a lo largo de toda la entrevista. Pero, esto es una cosa que a mí me interesa resaltar. Ella no implica que no se haga presente la posición de no saber. como cuando dice, ¿no? En determinado momento, hablando de una aplicación, dice, la maestra lo había explicado, pero yo no lo había entendido. ¿Viste? Yo no entiendo casi nada. Cuando en realidad ella acababa de dar muchas muestras de que ella entiende, de que estos cambios que se han producido en su actitud, pero también en los resultados que ella va viendo. La pregunta es, ¿es esta otra cara, no? Este volver al no entiendo nada. ¿Es otra cara de la verdad de Victoria o es simplemente su verdad en el sentido más arraigado y estable? Recurrir a otro pasaje de esta misma entrevista permite complejizar la pregunta anterior. Victoria brinda una definición muy precisa sobre el concepto de longitud, ¿no? Ante lo cual nos preguntamos por el grado de apropiación que es enunciado. Habla de longitud, defina, usa términos realmente de propio de un código elaborado. Y, bueno, como vieja maestra se me ocurre ver a ver cuánto está repitiendo, ¿no? Cuánto está repitiendo de un modo servil lo que leyó en la computadora o con cuánto es apropiado ese saber. Entonces, lo que se empieza como a preguntar, ¿están trabajando en esto? Victoria dice, sí, qué bueno. Victoria, la maestra nos mostró todo lo que tiene. Imágenes, video, en el pizarrón, para que nos entre en la cabeza. Y lo subrayo. Ahora estoy estudiando lo que es la tierra y eso, que lo tenemos también que explicar. Hoy me toca pasar con mi grupo al oral. ¿Y está nerviosa? Se le pregunta. Sí, es como que paso y ya me he oído de todo. La expresión, para que nos entre en la cabeza, denota una marca social que no es ajena a esta niña. Si así podemos llamarla por su condición de escolar, ¿no? De niña, de un nuevo. El verbo entrar es pensado aquí como un cuerpo extraño, cuyo objetivo es violentar al otro, algo del orden de la intromisión, tomando el planteo de la Blanche. Se pone en miedo. No da cuenta de algo integrado, apropiado, como algo que le pertenece. Y así como entra salvo, ella dice, me olvido de todo. Bien, en esta, lo dijo, si puede, si me da el tiempo, lo voy a retomar a propósito del trabajo con la familia. ¿Cómo aparece esto de nuevo? En el cambio de esta niña, sin duda, el docente es un otro significativo a considerar. El cambio de actitud de victoria hacia las tareas escolares queda indisociablemente vinculado con su ingreso a sexto año y con su encuentro con la infraestructura digital. ¿No? Tal es así, tal es la, digamos, la sorpresa de cómo puede haber un cambio tan grande, ¿no? Que en determinado momento se nos ocurre preguntarle, antes de esta maestra, ¿vos no sabías usar la respetadora? Antes de esta maestra la tenías rota y no había ningún interés en prepararla. Pero les cuento lo que dice, además, textualmente. No, no sabía nada. No sabía que era el TOYS, no sabía, porque había hablado de TOYS, ¿no? No sabía que era el TOYS, y no sabía que existía ese programa. O sea, que en realidad, no sé, yo antes de empezar lo decía, esta maestra nos parece tipo un trébol de cuatro hojas, difícil de encontrar, y la escuela elegida, en realidad, no era que la escuela trabajaba con el placebo, sino que particularmente había allí una maestra bastante elegida. La entrevista pone de manifiesto que el plan Seibal y los dispositivos tecnológicos requieren de una red o cadena de mediadores humanos cuya participación y conjunción hacen de Seibal una disponibilidad personal. y entonces aparecen, no me puedo detener en esto, distintas personas, en algún caso, pares, la hermana, padres, maestras, es decir, cómo todos, de alguna manera, contribuyen a que esta chica se apropie de esta herramienta, ¿no? y cómo empieza a crear, empieza a crear sus propias estrategias, ¿no? Porque fíjense lo que dice, sí, porque yo en mi casa no tengo internet. Entonces, antes de irme, busco y saco captura de pantalla. Yo toda la información que saco, la meto ahí, en una carpeta. El centro educativo que existe en internet se ha vuelto más atractivo, más deseable para muchos niños y jóvenes uruguayos que no gozan del privilegio de poder pagarlo y tenerlo en su hogar. Bien, uno de los hallazgos más sustantivos de esta entrevista se relaciona con el papel que parece cumplir la Seibalista respecto al lenguaje. En el sentido de favorecer un aumento del sustido lexical en Pictorian. Si bien se mantienen características propias del código restringido, tomando las categorías de verse, se advierte el indicio de una incipiente relación con el lenguaje de carácter más familiar que sustituyen las muletillas, no sé, no sé. En cuanto a la familia. También en esta familia que hay cuatro hijos hay un niño que está, que es el niño que la llama la maestra digital, que está en sexto año con esta maestra. Una de las cosas interesantes, porque la traigo a esta familia, porque a nosotros nos parece un caso paradigmático, donde podría ilustrarlo, pero no me da el tiempo, cómo se ve en esta familia cinco formas distintas de inclusión, cinco modalidades inclusivas, tomando como idea genérica, después de haber leído bibliografía el concepto de inclusión social, como todo aquello que favorece la creación o profundización del lazo social. Y entonces nos encontramos con inclusión digital, inclusión educativa, inclusión laboral, inclusión comunitaria e inclusión ciudadana. Si más adelante puedo, detallo un poco de esto. Pero me interesa llevar, llegar a lo que sería el contexto facilitador de la disminución de la brecha digital y de sus alcances inclusivos. Es decir, los requisitos a los que está sujeta la potencialidad inclusiva del transceivado. Nosotros encontramos una trilogía de factores o variables que actúan en forma sinérgica, que tienen que ver con la familia, la escuela, el maestro. En el sentido de que abraza niveles similares, comparte los mismos objetivos formativos y demuestran un firme compromiso al que alguien en forma entusiasta con la cuota parte de responsabilidad que le compete a cada uno. Hay un horizonte común que podría llamarse lo posible pedagógico, que orienta las acciones, y un esfuerzo de estos diferentes actores que constituye la condición de una apuesta inclusiva y exitosa. Bien, nos parece importante subrayar el punto de vista del docente sobre las eventuales bondades de la tecnología, su tendencia tecnofílica o tecnofóbica, esto en general, ¿no? Su posición crítica o acrítica, y por otro lado su formación o idoneidad para usar el dispositivo con objetivos pedagógicos que estarían jugando un papel decisivo. la maestra digital la podemos considerar y es importante como un referente pedagógico antes que tecnológico. Digo porque entre otras cosas era una dinamizadora del plan segura. Por ejemplo, nos cuentan que los niños cuando regresan al liceo van dos por tres por la escuela pasan a contarles, comparten conmigo sus trabajos torniceros, dice, es una exploradora infatigable, comenta, va explorando todos los días algo nuevo, que hace de su labor un espacio disfrutable, termina en un entusiasmo de clase que yo lo disfruto muchísimo, comenta ella. Que se resiste al instituido, dice, que con esta reproducción de prácticas obsoletas el estudiante está en el agonimiento y que no se conforma con resultados mínimos, expresa, ya sabes que soy la maestra del sexto, soy exigente, entonces los padres dejan que pasen cosas. Y ella subraya mucho cómo la directora la ha avalado, la ha sostenido para que esto fuera posible. hay anécdotas muy interesantes que dan cuenta de este planteo. En la entrevista sostenida plantea además que no le alcanzaba con la tecnología y se trató de hacer un marco teórico como para poder sustentar esas prácticas que hago. También es interesante destacar su libertad personal transmitida a sus alumnos. Ellos trabajan con celulares, con tablets, es decir, consiguen otros dispositivos que yo los permito en la clase porque hay otras potencialidades que tienen otros dispositivos que yo no se los voy a dar. Y al respeto y reconocimiento al saber del otro como un supuesto de asimetría multidireccional respecto a la posesión del saber. Aprendo de ello porque de pronto probaron una aplicación o probaron una herramienta o encontraron un programa en donde se puede bajar video gratis y vienen a la clase y dicen maestra yo probé esto ¿lo conocés? Va a quedar. Bien. ¿Cuáles son los obstáculos que nosotros encontramos aún en este contexto? Por un lado el tema de la conectividad que sigue siendo un problema. En la familia esta, por ejemplo, vieron como la solución en la historia con factura de pantalla donde se tola en la tele. La familia tiene una abuela que puede pagar internet y lo resolvió por este otro lado habrá quienes no lo pueden resolver. Pero hay otro que es el que en este ámbito en el que estamos a mí me parece importante subrayar que tiene que ver ¿no? Con la fijeza de los condicionantes subjetivos entre los que se resalta la persistencia de un sentimiento de sí devaluado. En este caso siendo entrevistas intensas y extensas por ejemplo la madre después que brinda realmente un montón de aportes en la entrevista sin embargo llega un momento que así como Victoria dijo no entiendo nada ella dice no sé si fue de utilidad y se ríe ¿no? dudando de de sus aportes ¿no? Este tipo de comentarios frecuentes en medios sociales marginados se vinculan con rasgos de personalidad indelibles que testimonian marcas de clases refractarias frente a cualquier intento de ser modificados algunos autores contemporáneos y no solo de la psicología esto es lo que me parece importante y celebro que ocurra se preocupan en distinguir los efectos menos tangibles de los traumatismos provocados por la mirada y el discurso social y en particular por un discurso educativo centrado en la noción de sujeto carenciado imposibilitado de aprender de los efectos de la representación singular de esos traumatismos es decir ¿qué pasa con esos traumatismos que se van generando a repetición en el discurso social? y entonces voy a citar porque para mí es un hallazgo encontrarlo en una persona como Tenezco las dudas de la madre sobre el valor de sus palabras engrosan algo que a su vez es difícil de encontrar de testimoniar ¿no? porque tienen estas marcas un carácter sutil y silencioso reafirmando la hipótesis según la cual los efectos atribuibles a la representación subjetiva del trauma suelen ser renuentes a los cambios y especialmente lentos en ser revertidos esto también lo plantea según Lick incrementando la dificultad para romper los determinismos sociales y educativos Martín perdón yo te pongo y después armamos la ronda de discusión ahora estoy viendo cómo no darles la espalda tal vez está en Pinaláprico ahí ¿no? sí yo soy de Moerna así que bueno hola buenos días creo que de la mejor manera si no voy a estar con el cuello duro o pensando qué es lo que pasará ahí atrás bueno primero que nada gracias a la gente que está organizando este encuentro felicitarlos sé que viene siendo muy concurrido y exitoso agradecer desde Plaza y Vala un señor de participar aquí en esta instancia en lo personal es estar de vuelta en casa así que es un gustazo realmente tenía otras cosas porque yo quiero estar en el encuentro de la facultad así que realmente es un honor que me hayan invitado así que gracias y les cuento de que el esta luz es la siguiente esa mirando ahora un poquito el nombre de no sé de estos minutos que voy a compartir con ustedes donde les llamé de pasaportes pizzas y entrando al futuro en verdad me di cuenta pensándolo con un costo de distancia en estos días bueno que he sido totalmente influenciado por mis sustancias vitales que estaba un poco complicado y tuve que viajar al exterior con un tema de salud familiar y entonces en verdad buena parte de esto lo estuve pensando y escribiendo en el exterior así que bueno estuve muy influenciado y más la presentación se terminó en un aeropuerto entonces dije bueno que falta de profesionalismo que incapacidad de tomar distancia de lo que me estaba pasando pero agarré y dije vamos a sacar el provecho a esto y vamos a jugar con esta idea de todas maneras no es solo una cuestión tan creativa de mi parte sino que en verdad lo que fue inspirado a partir de de una metáfora podríamos decir de Cristóbal Cobo ¿sí? un académico que es el actual director de la Fundación Ceibal donde en su último texto la información pendiente Cristóbal habla de el pisado de habilidades en la plantea un pisado de habilidades que le voy a trabajar un poco con esa idea y en verdad un pisado de habilidades hacia dónde hacia un lugar vamos a decir ese lugar tal vez que podríamos llamar futuro pero al devenir pero me pareció esto rica la idea de pensar en un viaje ya que hace referencia a esto de los movimientos los tránsitos las exploraciones de los territorios esto también de que bueno cuando uno viaja de algún modo tiene que identificarse no sé si vas a salir por ejemplo de un país tenemos que presentar una cédula o tenemos que presentar un pasaporte pero de alguna manera tenemos que presentar credenciales entonces voy a jugar un poco con esta idea de quiénes somos de las credenciales que tenemos qué credenciales tenemos que nos habilitan sí o no a transitar por algunos territorios para poder ingresar en algunos territorios vamos a tener que presentar un pisado si no para afuera y bueno en esta idea de tránsitos sin lugar a dudas que muchos de nuestros juicios de que algunos pisados no tienen el sello no van a tener la autorización a no ser que desarrollen algunas habilidades capacidades competencias para poder transitar y ingresar algunos territorios si no tienen ese visado van a quedar excluidos que es un poco también el escenario de esta adolescente donde empezó a tener algunos sellitos y algunas autorizaciones y creo que una de las principales tenía que ver con esa lucha más intracítica que sale el psicólogo me iba a dejar cuando sale el psicólogo ¿no? un poco ese sentimiento desvalorizado bueno pero a la vez podía bueno en este juego de qué manera vamos sellando ¿sí? ese pasaporte para ingresar transitar por territorios también esta cuestión de los tránsitos y que tiene que ver con una cuestión muy actual de ir transitando por diferentes territorios que pueden ser disciplinares por ejemplo de qué manera hoy estamos aquí hace un segundo yo me paraba más desde la psicología dentro de un rato voy a parar desde la gestión y le voy a contar lo que estamos haciendo desde Transaibal y desde otro lugar voy a estar hablando de la educación y en esta cuestión más como de ir relegando saberes de ir uniendo de ir tejiendo posibles sentidos ese creo que es un gran desafío que tenemos en la actualidad estas nuevas maneras de posicionarnos como profesionales en los diferentes campos así que bueno la siguiente yo pensaba que de algún modo el pensar en esto de nuevos alfabetismos o multialfabetismos yo no voy a estar precisando y metiéndome tanto en definiciones pero sí pensaba que bueno que en esta cuestión de pensar en definitiva bueno cuáles son estos visados que estas generaciones necesitan para poder transitar con los diferentes territorios de algún modo implica esto preguntarnos para qué futuro educamos es decir porque bueno si estamos pensando estas generaciones que necesitan para dentro bueno los que están en la escuela o los que van a regresar del liceo cómo queremos qué habilidades qué capacidades de algún modo implica esto para qué futuro preguntarnos para qué futuro educamos lo cual no es una pregunta innovadora súper creativa es una pregunta recurrente en el campo educativo ¿no? es decir y por suerte que es recurrente porque necesitamos estar permanentemente pensando y revisando esto de vuelta hacia dónde queremos ir ni que hablar de hacer referencia al ensayo de Reina Reyes o sea uno tiene que pararse y decir bueno tenemos una gran referencia en la pedagogía nacional que bueno tiene un ensayo magistral donde de alguna manera se preguntaba así en el siglo pasado hace casi ya un siglo atrás sobre esto ¿no? bueno ¿qué ciudadanos queremos? ya trabajamos mucho en el tema de la ciudadanía ¿no? hay uno yo ahora me pregunto bueno se imaginaría Reina Reyes bueno ¿qué se preguntaría hoy? ¿qué diría hoy de cuáles son esas habilidades? ¿cuáles son esos de ese ciudadano que de alguna manera estamos necesitando que a la vez en los procesos sociales estamos generando? etcétera de algún modo también esto esta pregunta nos hace pensar en esto de los escenarios posibles ¿no? esta cuestión más prospectiva partiendo de lo que hoy por hoy tenemos de la realidad de la fortaleza de las dificultades de los procesos de cambios la velocidad de cambio y ahí se me viene a la cabeza un académico Antonio Rodríguez de la Cera hemos tenido la oportunidad de tenerlo varias veces aquí en Montevideo y que si lo recomiendo si no lo conocen buscar tiene un montón de videos tiene un blog muy interesante y Antonio trabajó mucho el tema de bueno la característica actual con relación a la velocidad de los cambios y lo que dice Antonio es bueno en verdad lo que nos genera mucha confusión mucha incertidumbre tiene que ver con la aceleración de estos cambios ¿sí? y que esa aceleración hace que muchas veces veamos borroso dice entonces por lo tanto nos genera mucha incertidumbre nos sentimos con un grado de confusión que a veces eso nos molesta nos inquieta dice bueno en ese contexto es fácil necesitamos palabras que nos tranquilizan nos dice entonces podemos tener o discursos apocalípticos en relación de qué va a pasar con todo esto o dice podemos tener también profetas que van a venir a decirnos cosas y que por un lado nos van a tranquilizar pero dice pero el desafío en verdad tiene que ver con asumir esa incertidumbre de asumir la exploración y acá vuelvo de nuevo con esta historia de explorar los retóricos de habilitarnos a interrogarnos a preguntarnos esto de la interrogación la siguiente gracias no te voy a agradecer cada uno te agradezco ahora y después te voy a dejar el final porque no voy a estar interrumpiendo el hilo conductor bueno y aquí retomando esta cuestión de de que planteaba Antonio Antonio dice bueno crear escenarios es hacerse preguntas para esta tarea se necesitan más que profetas poetas dice narradores que ofrezcan un orden de los muchos posibles narración inacabada rehecha una y otra vez entonces me pareció interesante parármenes desde ese lugar o sea en verdad uno va a intentar no sea ni profeta ni poeta pero si va a intentar ir generando alguna trama de sentido en relación a la situación actual a como podemos pararnos y comprender algo del orden de la realidad de las necesidades que tenemos en relación al desarrollo de habilidades competencias capacidades a nuestros jóvenes a nuestros gurises para poder enfrentarse a ese a ese sentido siguiente bien para ordenar un poquito el discurso me pareció interesante esta esta categorización de César Coy donde dice bueno en esta realidad actual de muchos cambios vertiginosos a nivel de la ciencia la innovación los procesos sociales dice bueno hay una nueva ecología del aprendizaje y lo primero que se detiene dice sin lugar a dudas que hoy por hoy el aprendizaje se da a lo largo y ancho de toda nuestra existencia permanentemente estamos reinventándonos estamos aprendiendo estamos recreándonos estamos formándonos esta cuestión de la necesidad de aprender de desaprender esta cuestión de realización permanente por otro lado dices no hay duda en relación a la presencia de las tecnologías en los distintos ámbitos de nuestra vida y en los distintos territorios también dice bueno y estas tecnologías de alguna manera están modelando la manera que aprendemos potenciando facilitando ampliando acelerando están allí vinieron se quedaron y están de alguna manera poniendo el sello en los modos en los que aprendemos y por otro lado dice en el contexto actual sin lugar a dudas que necesitamos desarrollar habilidades genéricas transversales que nos permitan justamente esto aprender en diferentes contextos sin estas habilidades y competencias genéricas transversales de nuevo queríamos estas lógicas de exclusión en algunos territorios no podríamos transitar quedaríamos afuera de buena parte del capital social cultural de la sociedad actual en esta misma línea de aportar yo no me voy a tener en grandes definiciones pero me parecieron que algunos conceptos podían aportar en esto para pensar las habilidades o la multialfabetización en la actualidad siguiente traen una definición de Cristóbal Co donde Cristóbal dice justamente a la hora de pensar los multialfabetismos él dice bueno tiene que ver con esto con esa capacidad para interpretar para producir para evaluar y me pareció interesante esto diversos tipos de formas de conocimiento ya acá aparece lo heterogéneo lo diverso ya no me alcanza con una sola manera de codificar interpretar no voy a tener que recurrir a distintas habilidades a distintos lenguajes para poder comprender esa realidad esa construcción de conocimiento y de codificar dice abarca diferentes formatos y significados que se expresan por distintos canales canales auditivos verbales estésicos visuales todo eso hay que poner después son distintas habilidades la siguiente otro concepto que me pareció bien importante poner sobre la mesa John Moravec trabaja mucho con Cristóbal y Moravec estuvo también en el país a distintas oportunidades y él tiene un concepto que se llama no más no tiene traducción es imposible puede ser un neologismo en inglesa así que es una cuestión difícil de traducir pero tiene que ver en lo que formula se pone a reflexionar acerca de los profesionales del futuro los profesionales por ejemplo esta casa de estudio actualmente está formando y que va a salir a campo al territorio a trabajar y dice bueno qué características tienen estos profesionales del futuro que es un futuro que ya está aconteciendo y dice bueno son trabajadores del conocimiento esa es la primera cosa que dice y son sujetos en tránsito son sujetos en tránsito en lo social en lo cognitivo en lo laboral lo laboral es por hoy es decir yo trabajo con muchos profesionales muy jóvenes tengo el equipo un año uno un año otro transitan por distintos trabajos transitan por distintos territorios cognitivos hoy estoy parado en campos disciplinarios parado en la psicología mañana estoy parado no sé en la educación mañana estoy parado pensando en cuestiones más vinculadas a la tecnología dice a la vez que son políglotas 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 porque tienen que manejar distintos lenguajes es decir esto que hablamos de poder tener las herramientas para codificar distintos textos que vienen a la vez en diferentes formatos tienen la característica de ser flexibles adaptables resilientes y tienen que tener la capacidad de conectar distintas miradas y poder construir desde la diferencia y van siguiendo la idea de esto de ir conectando flexibles en tránsito en movimiento otro de los conceptos que me pareció interesante de poner sobre la mesa tiene que ver con esto que en inglés es literacy la verdad que me genera mucha duda acerca del ideologismo en español lo he leído sobre a veces es literacidad otras veces aparece literacia entonces como no sé exactamente si las dos son correctas bueno puse literacy que se caravaña para lo plantea desde ese lugar es un concepto que inicialmente no está planteado por él sino que ha trabajado por muchos autores pero me pareció interesante esta categorización que hace dice bueno él habla de que la literacy tiene que ver con esta cuestión de la capacidad de localizar información seleccionarla analizarla comprenderla interpretarla reflexionar y finalmente actuar todo esto tiene que ver con un saber vinculado a la práctica a la vida real es decir aplicado a los conocimientos en la vida real bien seguimos adelante estoy poniendo distintos conceptos sobre la mesa que son totalmente dialógicos complementarios para ir a esto ahora el aporte de habilidades estratégicas tomando un poco la idea de Cristóbal acerca de los pisados siguiente uno de los primeros pisados que plantea Cristóbal tiene que ver con la capacidad de crear conocimiento en la siguiente van a ver de que bueno tenía un tiempo en el aeropuerto me puse un poquito a la editar logré que cada vez que llega una del visado se va a aparecer en el pasaporte tenemos ahí algunas cuestiones que dice capacidad de crear conocimiento y aprendizaje de los esto aparece como uno de los de los visados si no tenemos este sellito con seguridad algo del orden de la exclusión vamos a estar padeciendo capacidad de crear conocimiento capacidad de de reivindicar de transitar por distintos territorios de aprender aprender de desaprender Cristóbal habla mucho de esto de formarse desformarse formarse reformarse juega mucho con esas palabras pero siempre está recurrente esta idea de realización continua de cambio de reinvención ¿si? de integración de exploración siguiente luego hablamos del sentido de ciudadanía digital y acá estamos planteando la importancia de un posicionamiento crítico ético responsable en relación al uso de las tecnologías en relación al conocimiento de los deberes derechos características ventajas y desventajas del uso de esa tecnología hablamos de un usuario versátil en relación al uso de esas tecnologías en distintos contextos distintas herramientas la capacidad de decodificación de formatos de canales y también hablamos de una mentalidad global el desarrollo de capacidades que tienen que ver con el respeto a la diversidad en saberse parte de un mundo global interconectado la cuestión de de trabajo también colaborativo ¿está bien? ¿está más de tiempo? un apuro en relación otro de los pesados tiene que ver con el instinto de autoexploración y este instinto de autoexploración tiene que ver un poco con la dimensión que planteaba Alicia porque tiene que ver con el tema de la automotivación la capacidad de interrogarse de motivarse del aprovechamiento de las tecnologías para conocer para aprender el tema de las redes de aprendizaje la interconexión el tema de la adaptación del aprendizaje autorregulado todas esas capacidades y habilidades están vinculadas a esta cuestión de la de la autoexploración y la habilidad de trabajar con otros de aprender con otros del aprendizaje colaborativo de participar de redes de práctica de comunidades de prácticas etcétera por último la última habilidad que plantea Cristóbal tiene que ver con dice bueno un artesano digital un artesano digital tiene que ver con bueno no solo consumir recursos contenidos etcétera sino que tiene que ver con la capacidad de poder intervenir en la tecnología es decir empezar a generar tecnología intervenir en los contenidos remixar reutilizar es decir pasar de esta cosa de consumidor a consumidor ¿no? o sea esta cuestión dialéctica y que tiene que ver con la educación abierta y que tiene que ver con los recursos educativos abiertos en definitiva con la posibilidad de apropiarnos de esta tecnología ¿sí? para hacer nuestro propio camino nuestra propia trayectoria de desarrollo personal y profesional aquí aparece toda la línea de habilidades vinculadas a la programación a la robótica al diseño a la animación y una combinación entre lo que tiene que ver con innovación y creatividad que eso son cuestiones claves hasta aquí esta cuestión más del pisado esta idea de que es lo que necesitamos hoy por hoy para movernos en distintos territorios que deberíamos por lo menos uno piensa y entiende trabajar en desarrollar estas capacidades y habilidades en nuestros jóvenes para evitar exclusiones en un futuro y trabajar sobre aquellas que están en el presente compartir solo dos, tres proyectos de Ceibar esta cuestión más de qué estamos haciendo de Ceibar en esta línea y traté de irme bien hacia lo que estamos haciendo últimamente porque muchas veces desde Ceibar lo primero está bien tiene que ver con Ceibar entrega equipos entrega laptops pone conectividad en los centros educativos y una parte de Ceibar Ceibar está trabajando muchísimo en lo que son los contextos podemos pensar en esto de generar contextos innovadores contextos propicios como este que planteaba Alicia que no sean solo maestros digitales sino que sean centros digitales como decimos centros digitales centros amigables que contribuyan al desarrollo de todo esto que recién es planteada la creatividad la innovación la autoexploración el aprendizaje de un lado uno de los proyectos que venimos trabajando es la red global de aprendizaje este proyecto se viene generando conjuntamente con la ANEP capaz que aquí el señor representante de la ANEP comente algo nacimiento el proyecto red global de aprendizaje es en primer término una de las cuestiones que tiene como con mucha posibilidad tiene que ver con esto con una comunidad de práctica pero no la posibilidad de aprender con otros a partir de la experiencia de ir avanzando pasito a pasito diríamos y aquí tenemos los países que participamos de este proyecto donde año a año nos juntamos para intercambiar para pensar y sistemáticamente estamos intercambiando y pensando lo que vamos haciendo compartiendo y ajustando ¿qué estamos haciendo en la red global? bueno ahí tenemos el centro tiene que ver con el estudiante ¿sí? en el centro está el estudiante es una propuesta central en el aprendizaje no en la enseñanza el foco tiene que ver con el proceso de aprendizaje de los niños y niñas y los jóvenes trabajamos en base al desarrollo de competencias esas competencias por nombrarlas así rápidamente son creatividad ciudadanía colaboración carácter pensamiento crítico comunicación trabajamos y le damos sentimiento a estas competencias y nuestro trabajo se estructura en función de esos cinco nodos otros actores por un lado tenemos el tema de nuevos liderazgos ya ahí trabajamos desde el posicionamiento del liderazgo distribuido pensamos en todo el centro no pensamos solo en el equipo director que por excelencia era el que lidera de verdad que habilita como decía hoy Alicia pero también estamos trabajando en esto del liderazgo distribuido la planificación estratégica otro de los nodos tiene que ver con el apalancamiento digital la tecnología como algo transversal visible la tecnología no es centro central pero si yo retomo esta idea de la tecnología potenciando ampliando facilitando moldeando esos otros mensajes Michael Fuller habla de apalancamiento dice bueno es como que el docente desde un rol de activador y la tecnología apalancando ese conocimiento el otro de los nodos tiene que ver con ambientes de aprendizaje ahí tenemos todo lo virtual lo presencial la comunidad el centro y trabajamos desde ese lugar y hacemos mucho foco en las nuevas alianzas alianzas entre los docentes y los estudiantes entre los expertos y los docentes entre los docentes y la comunidad y los padres bueno trabajamos desde es un proyecto bien interesante que ya hace tres años que venimos trabajando actualmente tenemos 400 centros y estamos buscando el objetivo de lo que planteaba Alicia en relación a que sea el centro y no solo un maestro docente no es sencillo pero bueno partimos de aquellos que sí se sienten convocados por esta manera de trabajar que se sienten desafiados por la educación actual y pensando en los gurises y en lo que van a necesitar y que por ahí nos acompañan comento un proyecto más solo un segundo diseñando el cambio el siguiente es un proyecto también que trabajamos en una red global con unos 50 países el proyecto surge en la India se llama Design for Change les recomiendo les sugiero ingresar a la página en verdad trabajamos desde el pensamiento de diseño trabajamos desde la creatividad trabajamos con grupos de niños y jóvenes donde nos invitamos justamente a esto la convocatoria de este año es imagínate ser protagonista de un ambiente de aprendizaje transformador diseñar el cambio para lograrlo y en verdad el siguiente a través de cuatro etapas muy sencillas la primera tiene que ver con el sentir le proponemos la colectiva el grupo que se presente que dice yo quiero generar cambios en mi institución sobre los propios jóvenes que tienen una primera etapa donde bueno en el sentir lo que hacen es identificar cuestiones que ellos quieran cambiar de su propio centro de cómo trabajan no sé por ejemplo ahora se te viene uno a la cabeza que era en un liceo no tenemos un espacio para la hora libre para estar para estudiar para jugar para charlar con los compañeros ok segunda etapa imaginar qué podemos hacer qué podemos hacer nosotros cuáles son qué podemos hacer cuáles son las etapas etcétera que sea realizable tercera hacer no nos quedamos solo en la reidentificación en la reflexión no hay que hacer vamos a cambiar lo que necesitamos cambiar y que está disponible y que está accesible a nuestro alcance lo que nos quita no luchar por cosas que no estén a nuestro alcance pero sí esto de empoderarse y poder generar cambios en la realidad inmediata y el cuarto la cuarta etapa tiene que ver con el compartir o sea un requisito tiene que ver con esto que yo aprendí esto que me resultó en este contexto en esta situación lo voy a compartir con otros con otros del mundo y con otros de nuestro país tenía una más que tiene que ver más con toda la línea de programación robótica etcétera pero capaz que en el intercambio luego lo comento bueno muchas gracias a todos gracias bueno buenos días para mí es un placer muy grande volver a estar acá es un espacio muy valioso muy querido de intercambio con coleas con amigos con formas de trabajo que tienen mucho que ver con esta escenografía y esta ubicación que estamos teniendo en el sentido de una apuesta que se produce por dar un encuentro ¿no? un encuentro de pensamiento de reflexión de poder quedarnos con algo nuevo diferente a partir del diálogo y de compartir experiencias y reflexiones ¿no? en ese sentido algunas cosas que las que yo voy a plantear ya se parecen y se superponen con las que plantearon a Cristi Martín y voy a tratar de ir jerarquizando algunas que tienen que ver con aportes más complementarios para no llevar tanto tiempo tener mucha más posibilidad de diálogo y de comunicación podemos ir a la próxima yo traje algunas reflexiones y preguntas básicamente que parten de desarrollos de investigaciones hechas en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires desde hace ya unos 10 o 11 años en el que empezamos a tomar el tema de las nuevas formas de simbolización ligadas al uso de las nuevas tecnologías en los chicos y en los jóvenes en los adultos partiendo de un malestar en la incomodidad que Martín describía bastante bien en el sentido de una polarización entre lo que llamábamos los nuevos apocalípticos integrados en relación a las tecnologías por un lado culpabilizándolas de todos los problemas sociales y subjetivos de la época la tendencia al aislamiento la falta de encuentro con nosotros de depresión y suicidio o por el otro lado realidad soluciones y realizaciones a las problemáticas históricas de la manera casi imagínica y ingenua desde el lado instrumental y experimental depositado para la evitación más que nada de la complejidad de las conflictivas de la experiencia humana entonces no saliendo nada de tecnologías y seguimos saliendo muy poco de tecnologías nuestro posicionamiento tiene que ver con preguntarnos ¿dónde está la próxima? ¿se fue acá? ¿no? ¿sí? 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 que nos comprometen y con los que estamos arraigados? ahí está estas preguntas son preguntas que nosotros nos hacemos desde antes de la problemática urgente y acuciante de las nuevas formas de simbolización ligadas a las nuevas tecnologías y que se re-significan en el uso y en las transformaciones que tienen las prácticas sociales y subjetivas en relación a las nuevas tecnologías son preguntas viejas que se vuelven nuevas y más desconocidas y complejas que antes a partir de las nuevas formas de simbolización vamos a pasar a la próxima estas complejidades nos hacen a nosotros pararnos en un lugar que es una propuesta más que nada de discusión ¿no? y que tiene que ver con no superponer ni eliminar planos que son imprescindibles y que tienen que ver con una en primer lugar con una salida de la urgencia y de la respuesta rápida y simplificadora a problemáticas que son sumamente complejas y que son sumamente complejas en relación a perdón perdón y que son sumamente complejas en relación a la transformación y el enriquecimiento de nuestra vida social contemporánea ¿no? entonces en ese sentido necesitamos repensar y jerarquizar una dimensión despolítica y filosófica y que tienen que ver con repensar el lugar educativo y el lugar del proyecto político que tiene una sociedad en relación al educativo que incluye las nuevas formas de simbolización pero las reubica y las vuelve a relacionar en relación a qué proyecto de vida social de ciudadanos y de sujetos estamos abocados a no también un proyecto de escuela que es la escuela de la modernidad que la escuela que necesitamos pensar como escuela contemporánea la escuela contemporánea se nutre de realidades y problemáticas que eran algunas impensables para la escuela moderna y en nuestro presente coinciden y se superponen referencias identificatorias y modelos de aprendizaje de la escuela moderna con fragmentos novedosos que entran en conflicto en polarización y en discusión pero muchas veces no reconocidos como problemáticas que deben ser ubicadas en un lugar visibilizado que jerarquice el nivel de las problemáticas esto nos lleva a un posicionamiento epistemológico que requiere inevitablemente una epistemología de la complejidad y una epistemología de la complejidad es indispensable para pensar muchas dimensiones articulándose en situaciones problemáticas que no pueden tener respuestas de un solo plano de un solo plano ni en sentido disciplinario ni en sentido teórico ni en sentido de la realización y de las intervenciones y una última cuestión que es todavía más polémica si ustedes quieren para que la pongamos en diálogo y en discusión entre todos nosotros es pensar que a esto la perspectiva teórica de lo que llamamos el psicoanálisis contemporáneo tiene mucho para aportar lejos de ser una perspectiva teórica que se ocupa de la subjetividad singular reducida a la intimidad como reservorio excluyente de lo desvisitario de lo problemático de lo estigmatizado en relación a patologías que impiden una buena circulación social y una buena producción cognitiva con buen aprendizaje escolar estamos pensando con pensadores contemporáneos que piensan lo singular como un producto histórico social pero piensan lo histórico social atravesado por lo singular y piensan entonces a la subjetividad como una categoría central para pensar los procesos políticos y sociales ya la subjetividad no es vamos a la próxima ya la subjetividad no es una distorsión de los procesos lógicos y sociales como una categoría de objetividad sino que la subjetividad es una condición indispensable de creación de sentido y de construcción y de invención de la realidad entonces la subjetividad se presenta para nosotros como subjetividad creativa tanto circular como social comunitaria de pequeños grupos de distintos planos entonces hablar ya no se trata entonces de pensar desde nuestra óptica cambios que son cambios cognitivos que implican poner en relación formas de aprendizaje de pensamiento y de conocimiento viejos anteriores o clásicos conservados en relación a nuevos que están construidos con la materialidad de las nuevas tecnologías sino que se trata de repensar la articulación de todos esos procesos cognitivos en un proceso de producción que está sostenido en la subjetividad que está sostenido en una subjetividad que es de autoría esa subjetividad vuelvo a decir que puede ser una subjetividad singular y puede ser una subjetividad colectiva pero a lo que llamamos subjetividad es a un posicionamiento en relación a lo que se construye que tiene un sentido que va más allá de la producción inmediata y ese sentido implica siempre aunque no se diga o aunque no se reflexione un proyecto político entonces ya no está tan disociada la dimensión subjetiva que viene a trabajar el psicoanálisis con lo que llamamos un proyecto político la historia esa ha trabajado muchísimo esto y Julia Cresceva lo trae en muchos aspectos con el concepto de revuelta a plantearse que la reincitación de lo viejo a partir de lo nuevo siempre es un posicionamiento de construcción y de invención que requiere de la prevención de los sujetos de un lugar de autoría pero al mismo tiempo requiere de un posicionamiento que es el que planteaba Martín al principio que es de extranjeridad ella dice extranjeros para nosotros mismos ¿no? en el sentido de poder posicionarnos en un lugar de desconocimiento que lejos de ser un disparador de una angustia incontrolable desorganizante y destructiva pasa a ser un motor de la curiosidad y de la pretensión de una realización de algo que todavía no es no existe no está y va a ser construida a partir de un proceso que lo pretende explícitadamente como anticipación entonces esas necesidades esos diagnósticos de problemáticas se convierten en proyectos en proyectos organizados en proyectos con metodología en proyectos que pueden ser formulados y visibilizados es muy nosotros trabajamos como población en una situación de una realidad muy importante con chicos y con jóvenes y con sus familias en Buenos Aires quiero decir esto porque trabajamos en una mezcla cotidiana permanente de una apuesta de construcción de sentido y de elaboración de un propio proyecto en condiciones muy adversas y muy complejas combinado con prácticas y situaciones de vida social que están enmarcadas en la práctica completa de sentido para los jóvenes y que tienen que ver con una carencia y un vacío de ubicación en un lugar de visibilidad y de realización que están muy marcados por las adicciones profundas la violencia extrema el desamparo la dificultad de encontrarse con adultos que tengan un lugar en la función de encuadre de sostén y de límite y todo esto recae de una manera intensamente conflictiva en la escuela ayer estuve en una mesa donde se trabajaban distintas abordajes e investigaciones sobre la problemática del abandono de los adolescentes en la escuela media ¿no? problemática que nosotros compartimos de una manera muy intensa también en el sector de la política que se nos conoce y lo que estaban marcando las distintas investigaciones es que no había una diferencia crucial en el sentido ni epidemiológico ni objetivo ni de problemas de conocimiento ni de aprendizaje en los chicos en que se quedaban en la escuela y los chicos que abandonaban la escuela básicamente lo que había era un problema de sentido los chicos que abandonaban la escuela no encontraban en la escuela un espacio habitable un lugar que los representara los alojara y les permitiera desplegar un proyecto propio y un lugar en el mundo que esperara de ellos alguna producción que dejara una marca en sí y en los otros y esto desde nosotros es pensado por una enriqueza y una complejidad que tiene mucho que ofrecer por el psicoanálisis que es temporario digo esto porque muchas veces queda parcelado y muy escindida la problemática subjetiva singular y la profundización en lo intracíquico con las problemáticas del aprendizaje de los proyectos políticos y de la realización de conocimientos y me parece que esta es una época que nos demanda y a mí nos propone de una manera muy atractiva el empezar a articular estas naciones y el trabajar de estas maneras sin tantos compartimentos estancos que responden a otras las aplicaciones disciplinarias que perderon vigencia en un secho a la hora de producir no nos sirven ¿no? Vamos a pasar a la próxima y entonces en ese sentido hemos ido construyendo a lo largo del trabajo tanto con los problemas de aprendizaje y los procesos psíquicos involucrados en los problemas de aprendizaje como con las nuevas formas de producir a partir del uso de las nuevas tecnologías que habilitan nuevas autorizaciones de autorías en las relaciones y las objetivas entre los compañeros los docentes y los participantes los adultos a cargo empezamos a poder diferenciar distintos planos posibles que es importante para nosotros sostener en las diferencias específicas por ejemplo para evitar que muchas problemáticas de destrucción de estigmatización y de fracaso en la escuela rápidamente se deriven a problemáticas históricas familiares o subjetivas singulares de restricciones que descansan y bueno con esa familia con la historia que tiene de donde viene o ya conocemos al hermano que desplazan muy rápidamente el lugar de la dificultad para el abordaje de situaciones conflictivas y problemáticas a una situación en donde muy fácilmente la clínica puede caer y puede ser muy funcional hacer complementaria de un lugar de exclusión y de parcelación y de desplazamiento de las problemáticas cuando por el contrario se piensan las condiciones psíquicas para los procesos de simbolización como un lugar indispensable de todo sujeto y como condición de herramienta propia para desplegar ciudadanía para desplegarse en el mundo social y político en el que está inscrito y en el que tiene un lugar ¿no? entonces esos procesos psíquicos adquieren un valor y una dimensión que no tiene que ver con un acceso a una restricción en condiciones de herramientas psíquicas sino a un derecho ¿no? a un derecho que está quitado por el lazo social y por la vida en común digo porque esto implica el repensar y el problematizar en la escuela contemporánea ¿cuál es para nosotros la función de la escuela irreemplazable en el presente y para el futuro que significa crear ciudadanía en esta época? ¿qué quiere decir? ¿quiere decir lo mismo que la modernidad? ¿no? lo que los sujetos producen como sentidos objetivos singular de su propia experiencia y de su vida cotidiana ¿está por fuera de la ciudadanía? lo que los sujetos construyen como sus anhelos ¿no tiene injerencia en la construcción de las prácticas sociales? los publicistas saben que sí y muchas veces los que trabajamos en producción de conocimiento estamos mucho más lejos de usar y de admitir herramientas que se crean para convertir al ciudadano en un consumidor en un vecino en un actor ¿no? en una serie de funciones que son pasivas respectivas y que no implican un proyecto político a lo aristotélico ¿no? un proyecto político de construcción compartida desde un lugar como planteaban Alicia y Martín de que lo que se inventa tiene consecuencias en nosotros es valioso y importante a partir de esos resultados compartidos ¿no? por último saqueamos este porque no va a ser muy grave eh estos procesos de trabajo con las dificultades y las conceptualizaciones en pensar cuáles son los ejes transformadores en nuestras intervenciones clínicas en nuestras intervenciones en el espacio educativo eh nos hicieron pensar en varios ejes que nos parece que son como muy importantes para poner sobre la mesa y poner a discutir ¿no? y que tienen que ver con la problematización del lugar de la escuela como espacio rintejeado e indispensable de construcción eh de aspectos de la vida social que no se puede construir ni en otro lado ni en el club ni en el CIVA ni en las casas visitadas ni en la vereda ¿no? es un espacio público que tiene un lugar irrestresable porque genera un eh encuadre simbólico que es de pertenencia de lo común de lo universal de lo necesario y de lo general categorías que son antiguas ¿no? y que se ven revisitadas y replicadas a la luz de la arborescencia y la trama que crean las formas de simbolización ¿sabes? que podemos pensar eh formas no jerárquicas de conocimiento y implica que no tengan un ordenamiento complejo y heterogéneo eh de múltiples relaciones entre sí que tienen que ser sistematizadas ¿no? entonces la la discusión sobre el principio de la caducidad del principio de la autoridad nos permite repensar no solo el lugar del saber y del aprendizaje y de la curiosidad y de la invención sino que nos permite pensar en la escuela de discusión la escuela tiene un lugar de conflicto identitario entre lo instituido y lo instituyente necesita transmitir lo instituido y sería muy importante que habilite la producción del instituyente eso no tiene solución entonces me parece que una de las cuestiones más importantes para pensar sistemológicamente en cuestiones de la región de la escuela quizás sea reivindicar el lugar conflictivo y resoluble que tienen las prácticas más importantes de la vida social y que lo que importa no es resolverlo para siempre de manera completa sino transformar esos conflictos en nuevos conflictos que habiliten nuevas pretensiones nuevos anhelos nuevos deseos nuevos padecimientos a transformar y entonces en ese sentido hay una una dimensión que la escuela se ve como sacudida por las nuevas formas de simulización ligadas a las nuevas tecnologías y que tiene que ver con el lugar del control ¿no? el lugar del control se ve muchas veces reforzado por los desbordes pasionales de los sujetos que la habitan y por una dificultad para que las propuestas de producción de trabajo de conocimiento y de sentido sean eficaces en la recogida esas pasiones ¿no? y le den una salida una transformación una realización a esas pasiones entonces muchas veces la escuela refuerza el control porque no sabe cómo articular esas pasiones les teme a esas pasiones esos temores que hace unos años ya estaban conflictados en el temor a nuevas tecnologías hoy ya las nuevas tecnologías se atraviesan en el campo de la escuela gracias a planes como el Cibali ¿no? y en realidad se concluyen transformaciones políticas pero entonces genera nuevos desafíos sí, ya se termina genera nuevos desafíos ¿no? que tienen que ver con eso que ya está adentro y que forma parte de un reconocimiento de la vida cotidiana ¿se convierte en una herramienta de transformación del sentido por el cual están todos los sujetos compartiendo la vida cotidiana en esa institución? o sea ¿pueden estas instituciones romper la experiencia del padecimiento adentro de la escuela y transformar la escuela en un lugar de expectativas de curiosidad de transformación sin inversión? ¿no? bueno esas son las cosas abiertas aplausos bueno buenos días gracias por la invitación es difícil es difícil no es difícil porque venía pensando ahora que esto es como una terapia de grupo pero al revés porque yo debo ser el único que no soy psicólogo pero bueno vamos a tratar de de ver cómo cómo avanzar en esto bueno yo lo que vengo es es del del espacio de la educación y bueno quería hablar un poco del tema de de estos alfabetismos más digitales un poco conversando en algunas transformaciones que creo que vienen acá lo primero es que el tema de vinculación de las tecnologías con la educación tiene larga edad en nuestro país esto tiene más de 30 años ¿sí? comenzaron con experiencias que estuvieron basados en la conceptualización que hizo PAPER a partir de bueno del estudio con Piaget y de la creación de de la idealización de nuevos formatos de aprender quiere decir que esto no en realidad no es nuevo esto es algo que nos atraviesa porque la pregunta es por qué esto nos está preocupando ahora ¿no? si miramos estos 30 años de historia vemos que los inicios de la tecnología de la vinculación de la tecnología con la educación en nuestro país siguieron distintos procesos ¿cuáles eran estos procesos? en un principio se comenzó con esto que estaban diciendo de generar espacios creativos de generar espacios donde los chicos pudieran investigar donde los chicos pudieran ser productores del conocimiento como decía Martín a pesar de que la idea del presumidor es algo que en los últimos años ha estado muy en boga es la idea con la cual se introduce la tecnología en la educación hace 30 años claro el problema es que estos espacios muy reducidos fueron derivando en trabajos más instrumentales que educativos ¿si? por lo pronto el uso de la programación como herramienta creativa que planteaba PAPER se desfiguró se transformó en una enseñanza a la programación per se yo tuve experiencia yo tengo larga data con esto hace 25 años que trabajo con el tema de educación y tecnología eso por lo menos me da autoridad para poder analizar este proceso ¿no? entonces me ha ocurrido de ver ese proceso creativo de descubrimiento del espacio a través de la construcción con elementos de programación de hacer un diseño donde el aprendizaje por investigación el aprendizaje a partir del error que estaba planteado en estas cidades de PAPER se transforme en chicos acá está copien esto entonces esto es lo que hay que hacer para casa adelante derecha etcétera y los chiquines lo copiaban en la computadora de alguna manera eso se transformó de alguna manera algunos costos derivados de la implementación de estos sistemas derivaron en el aprendizaje otro lenguaje de programación que no era tan apto como eso yo recuerdo mi primera computadora ustedes se van a reír pero el teléfono que tengo en el bolsillo en este momento creo que tiene un millón de veces la capacidad de mi primera computadora mi primera computadora salió 350 dólares y necesitaba 250 dólares más para instalar el robo que era lo que proponía Pappert o sea casi duplicaba el valor de la computadora por otro lado hace ya muchos años Rousseau escribía en el niño que el niño no es un adulto pequeño sin embargo nosotros estamos dentro del mundo estamos importando permanentemente el proceso en estos 30 años ha sido salvo los los espacios iniciales ha sido importar el mundo adulto al mundo del niño según esta idea los niños no precisan una computadora como la de los adultos pero más chicas los niños precisan otra cosa de la misma manera que la educación no precisa importar los modelos que utiliza el mundo adulto o sea a ver en estos 30 años hemos visto la transformación de espacios donde se trata de incentivar la creatividad del niño a una utilización del utilitario el utilitario es del mundo adulto no sé yo pensaba en el uso de la planilla y además me acordaba de mis ejercicios de matemática cuando me enseñaba a mi maestra de si dos obreros levantan una pared de tantos días y a mi que me importaba cuando tenía 10 años como se levantaba una pared de cuántos días iba a llevar bueno acá pasa exactamente lo mismo si entonces si les proponemos a los chiquilines un ejercicio de decir bueno vamos a ver en esta planilla cuánto tengo que aportar el BPS hay chiquilines de 12 años 13 años 15 años y son amigos de la misma manera entonces que en el mundo educativo se importó el mundo el tema de las tecnologías que estaban desarrolladas en el mundo más comercial si de la misma manera en cuanto a las tecnologías nos vimos tentados de traer una máquina más chiquita para darle a los alumnos pero con una metáfora que era la del mundo adulto por este motivo si yo aplaudo el la idea el compromiso y el mantenimiento a lo largo de estos 10 años de un sistema operativo como es el yuga que no sé si ustedes los conocen pero como adultos los descoloca pero porque son adultos no porque son niños ¿si? el yuga presenta de alguna manera un espacio más amigable como espacio de juegos como espacio de más interacción lo tengo todo ordenado en carpetitas lo tengo todo acomodado en 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 este formato de clasificación sino que tengo las cosas más desperdigadas y tengo las cosas más accesibles como en el cuarto de juego decía alguien hace muchos años y yo lo uso mucho porque en mi casa me sirve como excusa decía galpón ordenado no es galpón es ferretería eso es lo que yo le digo a mi esposa para decir no puedo ordenar esto porque sería un problema pasa lo mismo en el espacio en el espacio de la tecnología ¿si? nosotros estamos acostumbrados hay espacios y yo tengo todo clasificado así bueno mi trabajo en Podicet mi trabajo en Flaxo mis estudios todo derivado en carpetitas yo soy muy obsesivo con esto pero no es el espacio de los niños entonces eso de alguna manera rompió desestructuró al docente el maestro que llegó y se encontró no solo tengo que enseñar a trabajar con esto sino que además tengo algo que para mi es inaccesible es distinto a lo conocido lo sacudió y yo agradezco que eso haya pasado ¿por qué? porque si no hubiera pasado seguiríamos enseñando a trabajar con procesadores de texto en vez de tender a elementos más creativos ¿qué pasaba antes en la época antes del cerebral? el tema de las tecnologías estaba en el aula estaba en la escuela pero estaban en espacios aislados estaban espacios estaban espacios que venían de la mano de profesores especializados y quedaban de alguna manera relegados o separados hay ejemplos de todo hay un docente muy creativo de hace muchísimos años que siempre hicieron una integración muy rica ¿sí? el tema del modelo uno a uno de alguna manera introduce un caballo de Troya en la clase y ese mundo que era cerrado del aula del maestro ¿sí? donde estaba el maestro y sus niños ahora se ve invadido con esto y lo cual antes el maestro se descansaba un poco hacia otros espacios lo cual de alguna manera nos dice que que bueno que esto tiene que cambiar esto sumado además que el tema de las esquizó venían ya con algunos de los elementos de programación y muchos docentes descubrieron 20 años después la importancia de estos espacios creativos ahora se está hablando mucho se puso muy de moda hablar del desarrollo del pensamiento computacional ¿sí? que de alguna manera viene a rescatar esas ideas del construccionismo que planteaba Pappert como en un juego de palabras de marcar y desmarcarse del constructivismo de Piaget cuando cuando nosotros pensamos en las tensiones entendemos que en este momento los docentes se sienten de alguna manera forzados convocados al tema de la utilización de las tecnologías y por otro lado atemorizados de todas maneras yo creo que la mayor tensión y es un punto interesante atacar es la dificultad del maestro para declararse ignorante ¿podemos poner el video esto ahora? este video es a ver hace un tiempo me convocaron para trabajar para hablar en un espacio sobre el tema de las tecnologías y dijimos ¿por qué no traemos a los chiquilines y preguntamos cómo aprendemos? entonces este video es de Guzmán de Guzmán de Guillermo que hablaba de cómo aprendió a usar las tecnologías Guillermo es un grande en el tema de la programación y la robótica está a punto de salir llega el clase del bar llegan las ibanitas y llega mi exorio con la de yo en ese tiempo tuve una maestra que la verdad ahora mirando para atrás le estoy eternamente agradecido porque ella como decía él era una maestra que no sabía mucho de programación realmente no sabía nada pero le interesaba un montón y siempre estaba aprendiendo y bueno ella vino y me planteó empezar con la tortuguita con el Tortugugate que bueno empezar como todo haciendo un poco de geometría que haces un cuadrado que haces un hexágono y bueno así empezaste después un día vinieron a presentar un programa que se llama Scratch que es muy parecido al Tortugarte solo que es más orientado a objetos digamos de una parte muy básica realmente fue la maestra que lo da la maestra de otro grado me dijo bueno te parece arrancar a experimentar con esto con lo que es Scratch y vino un día y me mostró una especie de película animada que había hecho que simplemente mueve unos objetos y hace que ir a hacer ciertas cosas supongo que algunos de ustedes conocen Scratch que lo hacen todos ¿verdad? bueno entonces lo que se ocurrió a mí mirando un poco los filólogos de programación y las opciones que se iban ocurriendo era que en vez de hacer una película que me parecía algo bastante básico hacer algo interactivo ¿verdad? algo que un juego ¿no? que es lo que se lo ocurre cuando son chicos quieres hacer un juego pues puedes jugar bueno y ahí arrancamos a hacer los jueguitos bueno como una fechita que se mueve para acá como otra fechita que se mueve para acá ¿verdad? cosa básica que yo iba de la mano de la maestra atendiendo y muchas veces tenía más conocimiento que ella ¿verdad? como decía a él estamos atendiendo los dos y yo le enseño algunas cosas a ella y ella me enseña algunas cosas a mí porque cuando cuando vas a la programación muchas veces vos querés que mismo con los de los hexágonos o de los cuadrados vos tenés que saber lo mismo para hacer un hexágono los grados que tiene cada ángulo ¿verdad? y son cosas que de niño no manejás o como decía él de la sumatoria no es una cosa más avanzada son cosas que vos no conocés pero obviamente la maestra sí entonces la maestra te puede explicar mira la sumatoria es esto o tal cosa y vos ahí con tu conocimiento de la programación lo llevas al programa o sea vos no conocés el concepto teórico pero podrías llevarlo a lo largo entonces creo que esa es la parte más importante que es la que tiene que hacer el docente que no tiene que saber la programación porque a veces piensan que para enseñar programación vos tenés que estar capacitado tenés que saber cómo programar y cómo resolver todos los problemas pero no en verdad no porque maestra no sabía programar y sin embargo mi diseño me motivó muchísimo que eso fue lo más importante de todo la motivación que te da la maestra gracias hola es fantástico esto para mí es fabuloso y el rol que juegan las tecnologías acá de alguna manera queda muy evidenciado por lo que dice Guillermo es sobre todo quebrar la hegemonía del saber o sea dónde está depositado el saber y ese quiebre de la hegemonía del saber es lo que de alguna manera nos permite abrir estos espacios de mayor creatividad que comentaban los panelistas anteriores yo escuchaba lo que decía Alicia hoy temprano acerca de un niño que dice que en realidad no sabe que sabe esa idea me quedó me quedó redundando tratando de tirar algunas ideas con esto también quiero plantear el desafío que también en estos días saltó ahí en las redes con algunos comentarios de quebrar la idea del nativo digital hace muchos años que venimos hablando de Martín hemos compartido muchos espacios hace muchos años que venimos hablando de que esto es así yo no sé jugar al fútbol a pesar de que nací después de Maracaná así que sí sé patear una pelota pero pasa exactamente lo mismo con los chiquilines y les pongo un ejemplo de una investigación bien interesante que se hizo el año pasado que hicimos el año pasado con el proyecto de Ani en el cual trabajamos con estudiantes de magisterio y maestros recién egresados en el cual hablamos con los docentes de formación docente y con los docentes de magisterio y hablaban de los nativos digitales como sus estudiantes estos chicos de 20 años que eran nativos digitales y cuando hablábamos con estos chicos de 20 años ellos hablaban de los nativos digitales no eran ellos eran los mismos entonces el nativo digital está en otro lado siempre está en otro lado lo cual de alguna manera pone en duda el tema del concepto hay muchos elementos hay cosas que no voy a entrar con ustedes o sea los procesos de aprendizaje construcción de la propia personalidad del chico la investigación que hace que de alguna manera sea más factible cuando tienen un contacto con esta tecnología que cuando no lo tienen pero de ahí a pensar que son los genios de la máquina como estuvo muy de moda decir que vienen con el chip incorporado hay un paso muy grande entonces entendemos en función de esto y en función del tema de las tecnologías que lo importante es que tengamos un docente preguntó el docente entendemos que el docente no es el que brinda las mejores respuestas sino el que formula las preguntas más motivadoras no por el fin de evaluar porque también en eso los que somos docentes hacemos las preguntas para ver si él sabe decir lo que yo sé que él tiene que saber decir sino para estimular a los alumnos a investigar y acá traigo otro ejemplo enganchado con esto del maestro del maestro aprendiz que es otra investigación con la cual estoy trabajando ahora espero defender mi maestría en breve con esto de una maestra que aprendía junto con los alumnos una vez dice que la increparon en una sala de inspectores y le dijeron la maestra motivada a muchos procesos de robot y de programación y una vez la increparon y le dijeron en una sala de inspectores le dijeron usted está diciendo que usted sabe lo mismo que sus alumnos a lo cual la maestra le dijo esto es una completa falta de respeto yo sé menos que me salió si miramos esto en perspectiva yo creo que estamos mucho mejor de lo que pensamos y mucho peor de lo que deseamos ¿sí? ¿qué quiere decir esto? lo que vivimos en este proceso del ámbito educativo nos encantaría que esto cambiara ya y este proceso es lento es lento pero se está dando yo de alguna manera quiero transmitir esa vivencia que yo tengo yo tengo el privilegio de pasearte con escuelas ¿sí? estuve una semana movidita arrancando un pintadito y terminando la cita de la vida hasta anoche ¿sí? así que tengo de alguna manera esa posibilidad creo que estos cambios ocurren ¿qué es lo que se ve en general cuando uno se va sale del país? cuando uno sale del país ve la realidad de otro país y uno dice bueno pero esta discusión nosotros la tenemos la hicimos hace cinco años este tema lo tenemos al lado hace tres años y además lo tenemos analizado hace ocho entonces yo creo a nivel país que estamos mucho mejor de lo que pensamos lo que pasa es que como estamos inmersos no nos damos cuenta quiero cerrar con esto por ejemplo hace 25 años la gente hablaba de que la robótica era muy lindo pero no era para cualquiera ¿sí? lo vivimos por otro lado Huertas señalaba en su momento dice todos sabemos que hay cosas que no queremos no porque no sean atractivas sino porque consideramos que no sabemos cómo conseguirlas esto me marcó mucho a mí me apasiona la robótica hace 23 años que trabajo con robótica educativa y esto me marcó ¿qué pasa? hace 20 años la gente decía la robótica es muy linda es muy creativa pero no es para mí ¿por qué yo creo que esto está cambiando? porque hoy muchas personas modificaron modificaron ese no lo puedo hacer que de alguna manera limitaba para que experimentara lo que hace que estas limitaciones ¿sí? que como docentes nos auto imponíamos porque estábamos convencidos que eran cosas que no podíamos alcanzar se rompan se quiebren y sigamos avanzando a estos como estos proyectos que mencionaba Martín por suerte porque así yo no pierdo tiempo con eso a que los alumnos sean protagonistas y a que los docentes decidan de que ellos pueden propiciar otras formas de aprender formas de vincularse con los sujetos de la educación y le quiero hasta que termine gracias bueno muchas gracias a todos este ¿por dónde empezar? primero estamos en la hora de finalización pero vamos a dedicarnos unos minutitos ¿no? este tenemos dos compañeras que vamos a hacer una videoconferencia Mónica da Silva y Gabriel van a ahora a partir de las 11 que estaban convocadas para para hablar de su proyecto que están en España así que por eso pero igualmente vamos a tomarnos un momentito para al menos intercambiar algo este de lo que han planteado este ¿por dónde empezar? en verdad porque ¿no? son como todos han planteado como preguntas que me parece que cada cada una iniciaría un debate y una discusión distinta ¿no? de todas maneras a mí me parece que que hay algo de de lo que se hablaba hoy común digamos primero lo que planteaba Martín digamos esto de para qué futuro educamos creo que estamos todos este de alguna manera convencidos cuando las tecnologías han llegado este se han instalado este implica procesos de de simbolización de representación distintos que por ahí a veces a veces no siempre si a vos los jóvenes o los niños pueden acceder otras veces no este y estamos como de acuerdo en eso ¿no? en que tienen que lograr determinadas competencias determinadas habilidades pero a mí me queda como la pregunta es por ahí tiro esto de cuáles son los problemas ¿no? que tenemos en este tránsito entre los singular entre los procesos de apropiación singular y como los grandes proyectos digamos o los objetivos finales ¿no? a ver si me explico yo tengo idea de que todos tenemos claro de que se debería apuntar a tal cosa ¿no? a desarrollar determinadas competencias pero quién sabemos que este que tenemos obstáculos piedras en el camino digamos ¿no? desde todo tipo ¿no? institucionales este de los contextos singulares también de cada de cada persona de cada niño de cada estudiante en cómo puede ir este apropiándose de estas herramientas ¿no? entonces y a Alicia hablaba de lo del traumatismo ¿no? me quedo un poco esta cuestión del traumatismo si debiera llamarse traumatismo no en verdad este no sé pienso el traumatismo del discurso social es cierto que tiene el discurso social en verdad esta como autopercepción este del estudiante de la línea que vos traías en cuanto a que sabe hacer una cantidad de cosas pero sigue pensando que no sabe ahí es cuando yo encuentro bueno cuáles son los problemas que tenemos que hacemos con los problemas o con los docentes también ¿no? digo porque creo que han como tirado de línea digamos de algunos más enfocados en los estudiantes otros más en los docentes ¿no? o sea es como si el futuro de alguna manera todos tenemos idea hacia donde queremos estar la cuestión es como el proceso por ahí un poco seguramente me quedan como pila de cosas que ustedes han trabajado pero bueno para abordar y aparte les dejo la libertad de que cada uno discuta lo que les hagan a discutir ¿correcto? ¿vale verdad? bien cortito en esto en relación a los problemas que está bueno o sea los problemas son por los desafíos que tenemos actualmente para trabajar en esa línea identificó varios desafíos y varios problemas hay uno que creo que con seguridad acá los compañeros sobre todo las compañeras lo van a recoger más que tienen que ver con con cuestiones más de exclusión inclusión que relacionan en el tema de las tecnologías ¿no? y el tema del proyecto político o sea porque estas dificultades de estos juristas para acceder a esas formas de representación y de simbolización no les pasa solo con las tecnologías sino que tienen que ver con otras tecnologías no solo con las digitales sino también con otras cuestiones que trascienden que bueno que de alguna manera ahí lo que sucede es que brechas de lo digital y de la carencia de ciertas faltas o dificultades en la simbolización tienen que ver con otras carencias y otras brechas que trascienden tritamente lo digital que la digital es una más que viene a ampliar y a fortalecer esa cuestión más de lo desvamido de lo vulnerable de lo excluido pero creo que por ahí sin valor de que las compañías tienen mucho más para aportar capaz que sí desde más desde la experiencia de lo que hemos trabajado en CERVAL comentarles que creo que un gran desafío tiene que ver con esta atención que también planteaba en CERVAL que escuelas queremos qué modelo qué es lo que está por detrás muchas veces en verdad también lo planteaba Miguel el tema de las tecnologías según donde el docente se pare se siente interpelado se siente cuestionado se siente con un foco se separa desde ese lugar de poseedor del saber que tiene que simplemente transmitirlo dárselo a los otros y no estas cosas no me entran a la cabeza como si podemos pasárselo a lo que trae la licencia con su vida ahí se le ve ese conflicto un poco porque no va a poder ser un docente ambientador como el que comentaba el joven este donde decía bueno el maestro no se da mucho programa siempre tenía claro cuál era el rol del docente cuando efectiva le fue orientando él identificaba cuál era el sabal de la maestra y por dónde podía orientarlo yo eso no sabía como que tenía que tener en cuenta un ángulo identificaba y ahí lo iba a ser separado desde ahí y sabía que por ahí venía su función entonces por ahí creo que el gran desafío es como la escuela institución maneja esto de la incertidumbre de reinventarse esta cosa como de revisarse permanentemente en función de lo que traen los juristas y eso genera una incertidumbre y por momentos bueno resistencia porque esto no o este modelo no o a mí no me toca desarrollar la creatividad como que no me toca desarrollar la creatividad y bueno no la comunicación no porque sucede esa cosa ¿qué es lo distinto de lo que vos qué es lo que está por detrás de que vos entendés de que la escuela está tiene que trabajar implementar pienso que hay una tensión ahí que tiene que ver también con esto que yo traía de los modelos de las profesiones y de los otros parámetros creo que si nos paramos desde esta cuestión más de tránsito de movimiento de relegarse a ver no más desde la complejidad era mucho más sencillo pero si te parás desde un lugar estático de esto yo recuerdo cuando empecé en Plan Seidual primero que llamaba la atención que no fuese un ingeniero que no fuese un psicólogo o trabajar en estos temas eso fue como lo primero pero después para el sistema educativo no nos permitía la NEP o algo así el acuerdo con la NEP era Plan Seidual no habla de lo pedagógico y de lo didáctico entonces ya estábamos una charla entonces bueno nos restringía o sea a un espacio que era lo tecnológico apriete acá vaya acá haga esto por suerte esto es una historia y me estribo que quede grabado lo que estoy diciendo es un trabajo conjunto que hemos logrado de generar confianza y que aparte la evidencia y toda la experiencia indicaba que ese era un camino de rato no podíamos trabajar con un maestro y diciendo vaya acá toca acá o sea que que después de venir alguien a pensar por usted para generar un sentido a eso y que eso tenía que estar nada formando parte y que el foco tiene que ver con el sentido lo otro lo vamos aprendiendo en el camino pero para qué contribuye o no esta integración de las tecnologías traigo esto porque bueno eso empezó a generar esta cuestión temas de campo interdisciplinario de construcción conjunta entre distintos territorios de saberes disciplinares y creo que bueno el desafío está en circular y en la nueva que me parece que viene yo creo que que la punta bien interesante es es esto que bueno que se habló desde temprano este que hablaba Alicia de intervenir en procesos subjetivos esto de poder rescatar esto que sé aunque no sé que lo sé o esto que traía Martín del artesano digital de intervenir de generar de adquirir espacios me gustó mucho también lo que dijo Patricia sobre la escuela como espacio habilitante lo que tomé nota que espere de los alumnos producciones cosas que dejen marca y yo creo que en realidad que con el tema de las tecnologías se habilita se habilitan herramientas que pueden apuntar al desarrollo de esa credibilidad y a eso que tú decías hoy de que los chiquilines puedan dejar marca hoy cuando Martín mencionaba el proyecto de diseñando el cambio en el cual también tengo el privilegio de ser jurado desde los inicios me acordaba de un video de unos chiquilines que hacían el video entonces el video empezaba con una clase de fotografía y el profesor explicando así y de pronto como se iban cerrando los ojitos y el chiquilín entraba en un salón donde había cosas jugando yo que sé y de pronto suena el timbre ¿no? se escucha el timbre y se ve que se abren los ojitos y el profesor ya se había mostrado son de esas cosas y eso a ver eso fue una producción de chiquilines de aliceo que decían esto es lo que yo tengo hoy y esto no es lo que quiero yo quiero otra cosa entonces yo creo que si nos ponemos en posiciones lo suficientemente abiertas y habilitantes de estos espacios ¿sí? como también es la red global de la cual mencionaba de la cual mencionaba Marte no hay docentes directores que se involucran que estimulan que habilitan que se abran otros espacios yo creo que ahí vamos por un buen camino para apoyar estos procesos de cambio para ir a la escuela que realmente queremos la escuela que queremos y que no tenemos idea de cómo va a ser es un proceso como también dejo por ahí y en la misma línea yo lo que por ahí agregaría es el lugar que tiene como problemática de época la pasividad ¿no? y cómo las 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 tecnologías facilitan la pasividad o la ocupación no están en las tecnologías ¿no? me parece que hay muchas que trabajamos mucho con los chicos en cuanto a la fluidez en la diabetes y la pregnancia en la imagen como a los chicos reconocían hablando y reflexionando de sus propias prácticas sobre todo en las redes sociales ¿no? y ciertos usos cómo les daba fiat a pensar ¿no? cómo había un acomodamiento y un sentir un dispoño y de vuelta inmediato y una pasividad reconfortante que circulaba sobre lo mismo y sobre siempre presente que evitaba la ausencia el sentir que había alguna incomodidad algún algún desarrollo alguna diferencia ¿no? y que esa estabilidad sostenida en la presencia permanente del estímulo es potencialmente muy facilizante entonces lo que vos decías por suerte pudimos transformar esa imagen de tecnología disociada y neutra con respecto a todas las prácticas educativas yo creo que le ha dado mucho trabajo más por suerte de haber sido productor de un de un posicionamiento muy activo para ponerle nombre a constructivas muy difíciles de transformar y me parece que ahí las tecnologías se vuelven un aliado de creatividad exponencial ¿no? uno puede imaginarse cosas que antes ni en la ciencia ficción eran posibles ¿no? entonces me parece que esa ductilidad de las herramientas de la época para ser potencialmente destructivas o potencialmente sumamente lideradoras y creativas renueva el eje de análisis en qué hacemos con eso para qué desde dónde quién ¿no? bueno retomo entonces con el tema este de la pasividad de la actividad y vuelvo al video de este niño joven ¿no? joven en plan que plantea lo que le sirvió fue que la maestra le perdiera miedo al no saber y lo dejara hacer ¿no? este entonces me quedé percar y a su vez le dio la posibilidad de crear justamente entonces yo me quedé pensando José me aportaste una cosa capaz que es obvia pero la comento cuando decía trabajar con la subjetividad y con la subjetividad de los niños pero también con la subjetividad de los maestros o en particular estoy de acuerdo ¿no? desde todos los teóricos desde San Fulam en adelante en el sistema del trabajo con los docentes pero entonces yo sé que está mal plantearlo como una discotomía pero si tuviéramos que plantearlo como una discotomía el énfasis que se pone los maestros no trabajan porque con el plan Seibal con la tecnología como lo queramos llamar porque no saben de tecnología porque no saben cómo usar la Seibalita entonces uno diría bueno lo que hay que insistir es en cursos para que aprendan a usar la Seibalita tal es así que yo en algún momento me planteé a mí misma hace unos cuantos años que dejé mi ejercicio profesional como maestra pues siempre digo yo no podría trabajar como maestra en este momento porque realmente me interesan estos temas pero en tecnología soy tronca ¿no? ¿sabes que me he visto una alegría? porque digo capaz que sí porque el tema central es justamente el poder perderle el miedo al no saber y dejar en los niños ¿no? un poco darles más lugar y que en definitiva me permito con esto reivindicar a Piaget ¿no? con su posición sobre la importancia de lo activo juntamente o sea que en realidad ese sería como una clave importante para trabajar con los maestros bueno no te preocupes que no sabes sí bueno invitamos al público también no era se me dijo no está bien perdón no te había dicho no 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 buenas buenos días a los pocos que vamos a imaginar si se prende que necesiten sería bueno pero no buen día a todos este bueno comparto esto y bueno yo soy docente y trabajadora social siempre en la educación en los diferentes consejos de la NEO este me enoje gracias por la explicación porque yo recibí la cerebralita el mismo día que los niños y cuando fui a la primera formación y nos explican cómo prender yo ya sabía cómo prender la máquina pero me dio muchísimo no porque yo quería porque tú dijiste para qué voy a usar todas esas cositas que nunca había visto porque yo quedo en el sistema Windows y me ponés en otro sistema Linux y todo eso que está ahí para cómo lo uso yo tengo que pensar cómo yo lo uso en el retorno y bueno cuando dejé la primera formación y decidí ver cómo se aprende el episodio es una de las que se me jodió este y bueno también recurrí al sistema buenas líneas yo esto no lo sé hacer pero capaz que vamos a hacer estas cosas y lo otro que tal pero más allá de compartir esto Alicia fue la que me hizo levantar la mano también trabajo hoy ya no trabajo con este niños y adolescentes sino con jóvenes en formación docente y esto que ustedes decían que en los matrimos digitales es cierto encuentro con gente que ha pasado ya con 20 años este con todas las diferentes tecnologías este y que saben usar el celular las de goma y me dicen a mí cómo se viene a usar el celular a mí pero no me saben hacer un documento en Word y son formación docente les van a hacer una presentación no los saben mandar por mail usar las plataformas parece visión imposible entonces este creo que sí en formación docente habemos algunos colegas estamos en esto de de algunos derribar algunos mitos que este nos formaron este maestrilmente el maestro sabe todo el maestro es el que tiene la última palabra y cuando digo maestro digo docente porque yo trabajé también en secundaria y me pasó lo mismo y en último hoy trabajo en Manceluto y me pasa lo mismo no cuesta trabajar de igual a igual a otro pero pero quien está primero huevo la gallina es el docente quien le informamos a los docentes y ayer estaba Vita Vita Juli Nicolás hablando de la diversidad de la educación y como dialogamos los que tenemos una profesión universitaria con los que no tienen una profesión universitaria que es una profesión terciaria y como que es investigar y que es extender y que es enseñar y como nos apropiamos y en que lugar nos ponemos y en esto es la construcción de la subjetividad docente y de la subjetividad y la interdisciplinaridad que ayer se planteó el encuentro no tan inter sino encuentro entonces empecemos a encontrarnos pero algo que este desde todos los lugares desde todas las disciplinas desde todos los saberes sin importar las edades y sin importar las experiencias y si como José Miguel habemos muchos docentes creo que también nos está costando encontrarnos en la realidad y en la virtualidad en los dos espacios porque creo que tenemos que jugar con los dos espacios tanto en lo analógico como en lo virtual ¿por qué? porque el libro existe porque la escritura más no existe porque nos permite determinar procesos que no nos permite la virtualidad y todo eso que existe en la nube y que no sabemos hacia dónde va pero que ya está demostrado que el cerebro funciona distinto bueno pero viste todavía nos abandonamos entonces ¿cómo dialogar y ver todas esas cosas? y creo que el cómo dialogar está en eso en dialogar en encontrarnos en animarnos a los que no sabemos mucho de psicología pero bueno vamos viendo lo que dicen no sabemos mucho de tecnología pero escuchamos son diferentes lenguajes posicionémonos en ese lugar y bueno como trabajadora social que siempre trabajo en la educación pero soy maestra porque y eso fue una dificultad también en el trabajo social ¿vas a dejar la docencia? ¿te vas a recibir de trabajadora social? no eso también es un perjuicio entonces universitarios tengamos en cuenta que si somos terciarios y a mucha honra somos terciarios y tenemos dificultades y a mucha honra tenemos dificultades entonces si nos van a ayudar a pensar en nuestras prácticas y a reposicionarnos la educación no es responsabilidad de todos pero la enseñanza y el habilitar en un ámbito un pari en un centro ¿a qué modo la barrera de formar y no formar? ¿quiénes estamos trabajando ahí? bueno cada uno desde su sagrado pero no estos docentes siempre con la cabecita cerrada estos que no pueden podemos dejarnos y apoyarnos a hacer las cosas pero no nos pongan en el monte no nos etiqueten de estos maestros siempre están haciendo lo mismo y cuando digo maestros también se para esta distinción que tenemos a la interna maestros docentes profesores maestros técnicos que también nos deciden entonces creo que este este diálogo con mi nombre que es hoy los conminos a que estas discusiones lleguen también sean abiertas a tus sectores educativos con tanta tecnología y tanta disponibilidad que tenemos si no viniste te lo perdiste tengo que esperar una nueva para que salga un libro tengo una tecnología y lo están grabando no es posible hacer algo para que aquellos compañeros yo lo que hago de mi parte yo hago una síntesis y ya lo divulgué entre todos los que yo conozco y conmino a todos a que vamos a terminar y eso también es construir comunidad de aprendizaje y bueno alguna cerrellita va a muchísimas gracias sí cortito la verdad está bueno pero tenemos la otra más felicitar las ponencias muy enriquecedor y bueno contar esto desde el trabajo clínico que las tecnologías llevan entonces algo que yo empecé a trabajar ahora con adolescentes es con la laptop y hacen una presentación en powerpoint ¿no? y especialmente les cuento la anécdota de un adolescente de 13 años con un trastorno con el espectro autista con una dificultad muy importante para verbalizar y que bueno que está inmerso en un mundo tecnológico entonces te propongo hacer una presentación en silencio un ratito y luego es como un disparador y él dice voy a buscar imágenes en internet ¿no? y aparece no hay conexión a internet porque el consultorio no está más alejado de la casa y yo pienso ¡ay! ¡qué problema! no le nos traté de ver eso y él dice y él sin decirlo dice no hay problema entonces toma la imagen del dinosaurio ese que aparece que dice no hay conexión y también y dice jugamos un rato entonces toma las flechitas del cursor lo empieza a mover y surge un juego donde el dinosaurio va sorteando obstáculos y yo me quedo realmente nunca había visto que ahí hay un juego de saltar árboles y obstáculos lo empezás a jugar y vas sumando puntos entonces esto que hablaba Alicia de la autoría del conocimiento lo que él me enseña y cómo eso genera un vínculo y empezamos a jugar un momentito y bueno y se resolvió un problema de que me dio la sensación a mí que bueno al no haber conexión a internet el trabajo de él iba a quedar frustrado ¿no? entonces yo creo que esto tenemos mucho para aprender y tenemos que estar abiertos ¿no? a estas nuevas innovaciones gracias bueno cerramos por acá ¿hay más? les pido por favor que tengo a las españolas esperando buenos días esto es un relato mínimo pero muy importante no tan mínimo y me lo declaró la 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 en un proyecto porque la escuela pertenecía a la red global y la niña traía con que ella perteneciera a la red global entonces la mamá le preguntaba bueno yo hoy quisiera bueno hoy trabajamos en tal cosa pero a veces no están en la mamá y están otro local porque nosotros trabajamos en el mundo entonces me pareció súper interesante porque con siete años acertar de estar en una comunidad muy pequeña el proyecto se llamaba a desembolsar la niña que ella trabajaba y producía en otros lugares que no tenían que ver con plasmarlo en un cuaderno y el nivel de las expectativas de cómo se trafica la información desde qué lugar podemos aprender de la expectativa de la familia ya no es el cuaderno un registro convencional sino algo abstracto que se instala también en el orden de los simbólicos la verdad que se celebra bueno muchísimas gracias la verdad como con boca gracias aparte viste que todo el mundo da algo y con boca que ahora mueve bueno me parece que ahora la seguimos con Gabriela y Andrea Viedra también que está para presentar nuestra compañera y seguimos en este tema pero bueno esta cuestión de recuperar los lugares activos del enseñar y el aprender me parece que es como un resumen muy ligero de todo lo que dijeron muchísimas gracias gracias gracias